... ... Vamos a pasar a la clausura del evento, a la clausura del foro y para ello el compañero secretario general Martínez Pazza Flores va a decir que hay un gran aplauso ¡Foro! 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 Compañeras, compañeros, este foro ha sido muy importante para todos los foros tienen que ver con el análisis de la problemática, la comprensión y sobre todo las conclusiones que lo que las transnacionales con estos gobiernos capitalistas están haciendo en todo el mundo, nos permite también globalizar la lucha de los trabajadores, la lucha de la sociedad, que a esos transnacionales no les interesa el calentamiento global de la tierra, no les interesa que estén las minas a cielo abierto, no les interesa la explotación de los recursos naturales y aunque en todo eso se lleven por encima la tierra, lo que les interesa a los capitalistas es la acumulación de riqueza, que ante esa acumulación no les interesa violentar derechos de trabajadores ni que si los usuarios tengan para pagar o no el suministro de energía eléctrica. La lucha del ESMED también se inscribe en la lucha que están haciendo nuestros compañeros en Rusia, la lucha que están dando nuestros compañeros en la India, en Canadá, en Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela. Se inscriben muchas luchas por defender el servicio público de electricidad y sobre todo los servicios públicos a los cuales tenemos derecho como seres humanos, a la seguridad social, a la educación pública, a tener una vejez digna como jubilados de cualquier sector público. Y en esta lucha que inscribimos o que está en el ESMED y ya les aguantamos más de dos años, siete meses, a ese aparato del Estado, hoy estamos en una recta final de un escenario que es al primero de julio, compañeros. Lo hemos dicho claro, el primero de julio es claro que el PAN y Felipe Calderón se van a alargar de la presidencia de la República. Hoy ha tenido que salir Calderón a defender a esa oligarquía porque no es ni siquiera la candidata de su partido. Ya lo vimos con Vicente Fox a salir a llevar votos por el que ya está en declive, que no se levanta, que por más que inflan las encuestas y utilizan los medios de comunicación para manipular la conciencia de los mexicanos, hoy está levantando esa conciencia con los jóvenes estudiantes del Movimiento 132, con el Movimiento por la Paz, con el Movimiento de las organizaciones académicos e intelectuales, de que observamos que un país como el nuestro, que ha sido saqueado desde el Movimiento de Independencia, el Movimiento de la Revolución y toda esta política capitalista impuesta del PRI, de hace más de 29 años, puede cambiar el rumbo del país, puede cambiar. No se requiere otra cosa más que poner en la presidencia una persona que quiera gobernar con nosotros, alguien que quiera gobernar por bien de sacar de la pobreza más de 60 millones de mexicanos, alguien que quiera los recursos naturales, alguien que quiera que los jóvenes tengan educación. Y tenemos pocos días para levantar más la ducha del ESL. El día viernes habrá, bueno mañana lo han mencionado ya nuestros compañeros del grupo de jubilados, Carlos Magariño con José Antonio Amazán, una actividad muy temprana. La actividad que hicimos en el IMSS, que fue muy temprano, nos permitió emplazar al Distrito Mexicano del Seguro Social, tienen 48 horas para reabrir la clínica, 26 compañeros. El servicio fue ratificado con protección civil, que si bien, como ese edificio y todos los edificios del Distrito Federal tienen riesgo, porque ante el poder de la naturaleza no hay nadie que pueda tenerla, se tienen que hacer algunas reparaciones y eso lo tiene que hacer el Seguro Social, pero es, está listo, incluso platicando con la gente del Seguro Social, el director de la misma clínica dice, yo estoy listo para abrir, si me dicen mañana, mañana abrimos. Hay 800 trabajadores del Seguro Social que los tienen ahí y no los dejan entrar. Dicen, nosotros estamos preocupados también por lo que están diciendo que se va a cerrar o no se va a cerrar, porque ahí van a estar los jubilados y los trabajadores listos para abrir la clínica, 26 compañeros y compañeros. Esa es una actividad muy desgrada, es que de repente hay que levantarse un poquito más temprano, pero son de las acciones que hay que apretar. Pues mañana, la cita es a las 7 de la mañana, en el lugar donde ya se fue comentado. También tenemos una actividad del viernes, en el marco del G20, hoy escuchamos en este performance, que se pide justicia. Y el que ha cometido todas estas infamias contra el pueblo de México, contra los electricistas, mineros, contra la mexicana, contra la sociedad civil, tiene un nombre y un apellido, se llama Felipe Calderón. El es el responsable, lo dice con bocos y plaquillos, que él ha tomado esas decisiones en el marco de un país democrático, en el marco de la ley, dice. Y eso no puede permitirse, no puede permitirse en nuestro país que se quede un antecedente de esta naturaleza, que una persona utilice el ejército para asesinar a mexicanos. Ellos vinculados con el crimen organizado, oye el escándalo todavía de los Zetas vinculados con exgobernadores PRIistas. Detienen allá en Estados Unidos, o les caen en manos los ranchos de los Zetas, pero Felipe Calderón y Fox dejaron sacar o salir de la cárcel al Chapo Guzmán. Imagínense cómo poder salir de una cárcel de un penal de máxima seguridad. Y hoy este señor es el hombre más buscado en todo el mundo, con un poderío económico de más de mil millones de dólares. Tienen 60% del territorio nacional controlado en Chapo Guzmán. Ellos creen que nos estamos chupando el dedo. Son el crimen organizado. Son ellos, cada partido, para entender lo que pasa con el crimen organizado, hay que entender que nuestro país estuvo gobernado más de 70 años por un solo partido político. Y tenían controlado el tema del tráfico de la droga. Y llega otro partido a la alternancia y arma su propio cárcel de la droga también, porque es un negocio de más de 40 mil millones de dólares por año. No les importa envenenar a la sociedad con tal de hacer dinero. Y esa marcha del viernes, en el marco del G20, tenemos que transmitir a todos los compañeros que más podamos para salir el próximo viernes a la movilización del Ángel de la Independencia de Zócalo a las 4 de la tarde para pedir justicia, exigir justicia contra Felipe Calderón, camaradas. Eres el responsable de todo lo que está pasando en nuestro país y la complicidad del PRI. Y todo esto, estos presidentes capitalistas que vienen a los cabos, pero no pagan ellos, pagan el erario público. Toda la visita la va a pagar el erario público. Y entonces, miren, a ver cómo se siguen repartiendo América Latina y el Caribe para sus fines intervencionistas de seguir saqueando el petróleo, la electricidad, los recursos naturales que tenemos. Hay una misión muy importante, compañeros, de aquí, al primero de julio, que ese es un escenario que ya está encima. Tenemos otra actividad que va a ser el día 24 de junio. Es una magna asamblea de jubilados y trabajadores en la Resistencia y nuestras familias. Tenemos ya alquilado el Palacio de los Deportes. Le caben 40 mil. Si hacemos la cuenta de los que estamos en la Resistencia, 16 mil 599, más 10 mil jubilados que han firmado su ratificación de seguir en la lucha con el Sindicato Mexicano de Electricistas más nuestras familias, estoy seguro que vamos a reventar el Palacio de los Deportes el próximo 24 de junio, a las 12 de milla, mi familia. Tomamos la voz. Es domingo. Demos un espacio porque antes de la elección tenemos que mantener la firmeza y la unidad del movimiento y dejarlo muy claro ante el pueblo de México y a los propios candidatos que el ESME está participando en esta coyuntura electoral para poder llevar a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Es el único que ha hecho un compromiso con el sindicato de reponer a mi circunstancia del centro, de reponer a los trabajadores, de restituir los derechos de los jubilados, de reponer nuestro contrato colectivo de trabajo. Es el único. Todos los demás continúan, pues insisten en la reforma laboral. Los dos, hasta los tres en ese otro... El niño de la maestra. El niño de la maestra. Hasta ese. Los tres proponen, ¿qué proponen? Reforma fiscal. Cobran los impuestos en alimentos, medicamento. En todo. Proponen reforma energética. Más apertura de Pemex y del sector de electricidad a los privados. Como lo acabamos de ver en la aplicación de energías renovables. ¿Quién creen que hizo esa ley? Fue el brilla del pan. Todo lo de energías renovables. Sí, pero sin fines de servicio público, todo para la iniciativa privada. Lo hizo el verde ecologista también. Poniéndose una careta de que son ambientalistas. Ambientalistas. Dicen, pero esto, dice, energías renovables, pues no debe de ser servicio público, debe de ser para los privados. Y proponen la reforma laboral. Y ya lo hemos analizado en varios foros, compañeros. La reforma laboral es acabar con la contratación colectiva, acabar con los sindicatos, acabar con la seguridad social, que nos paguen por horas, que los patrones nos despidan a la hora que quieran. Eso queremos para los jóvenes y para nosotros, compañeros. Esas son las plataformas políticas que el sindicato, la dirigencia, las pone para que sean analizadas por todos. Y nos permita cerrar. Hay otras actividades. El día 26, habrá una movilización en el marco del quinto encuentro sindical nuestro América. El acuerdo en solidaridad con el ESMED, con Mineros, con Mexicana, es que todos estos delegados que vinieron a México el 21, 22 y 23 de mayo, ese día también allá en sus países van a salir a las calles. Van a manifestarse en las embajadas, en consulados, y nosotros también aquí a las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia, al Zócalo, a levantar la voz. Y en el marco del cierre, al primero de julio, el día 27 va a cerrar Andrés Manuel López Obrador con una movilización desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, miles de mexicanos para que se respete el voto, para poder avanzar en las 6 condiciones, para evitar que quieran hacer otro fraude electoral como lo que hicieron en el 88, como lo que hicieron en el 2006. Hoy por nada nos quitan el triunfo, compañeros. Hay una enorme movilización en todo el país, en todo el país. No pasan casi nada los medios de comunicación como están acostumbrados, pero hoy podemos observar en todas las redes sociales como están haciéndose los cierres de campaña de Andrés Manuel López Obrador en todas las plazas públicas. Y eso nos permite decir que el sindicato va en el camino correcto, que se van a largar los neoliberales y el SME se va a quedar para poder continuar en nuestra lucha por defender la industria eléctrica nacional, por defender el servicio público, defender a los usuarios y defender a nuestro sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Por todo esto, agradecemos nuevamente a los panelistas que estuvieron aquí, dándonos toda esta explicación de lo que pasa en sus países, de lo que estamos viviendo en nuestro país, pedirles a todos nos pongamos de pie para dar por clausurado este importante evento siendo las 15 horas con 8 minutos de este día 13 de junio del 2012 estamos formalmente clausurado este importante foro sobre el derecho a la energía que todo lo que se ha planteado aquí más las conclusiones nos sirva como una forma de poder concientizar de la lucha que está viviendo nuestro país y el sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias, muy buenas tardes, que viva la unidad de la clase trabajadora, que viva la lucha del sindicato mexicano de electricistas, que viva nuestros compañeros presos políticos, que viva la movilización nacional, viva el sindicato mexicano de electricistas. ¡Muchas gracias! ¡Aquí se ve la fuerza del PP!